Recién estuvimos hablando con un referente de la gestión de Mauricio Macri que fue parte cuatro años justamente del proyecto que es una política pública de absoluto éxito, recién te dijo, recién hablábamos con algunos de esos números que tienen que ver con el éxito de una política pública con Juan Carlos Escobar y él decía que justamente esta política pública para bajar los niveles de niñas madres o de adolescentes con embarazo y todo lo que eso implica el resto de su vida era una política que se podía ver que había tenido éxito en el resto de otros países por eso tengo el placer de saludar a Federico Tobar que él es asesor global en el sistema de salud y financiación del Fondo de la Población de Naciones Unidas para tratar de entender, porque no todo se arrasa, hay veces cuando hay buenos resultados sería oportuno, beneficioso y benigno para el país profundizarlo Hola Federico, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda aquí en Tercer Tiempo Hola Sara, qué gusto hablar contigo Para mí también Bueno Federico, me decías que no estás acá en el país, ¿no? No, no, yo estoy en la sede de Naciones Unidas en Nueva York Exactamente Bueno, porque como ahora parece ser como que todo lo que viene justamente desde Estados Unidos es buenísimo y es espléndido a lo mejor también tu mirada engalana a esta nota que estamos haciendo y que va a ser una nota mía del fin de semana sobre esta política pública que justamente recién hablaba con el médico pediatra y especialista en adolescencia, Juan Carlos Escobar que me decía y me hablaba de números de éxito que él consideraba que justamente fue ideológico ¿Vos qué tenés para decirnos al respecto, con respecto a esta política llamada INIA que nosotros los periodistas la llamamos en forma corta? Bueno, digamos, primero no puedo hacer ninguna interpretación de si es ideológico o no es ideológico segundo, digamos, según el comunicado oficial no es que la política se elimina sino que piensan reorganizarla todavía no se sabe cómo pero esperemos que la definición sea darle continuidad y lo que es más importante desde mi punto de vista desde un economista es que ningún país de lo que hoy podemos llamar países desarrollados y tomando una definición operativa digamos, países que tienen ingresos per cápita promedio superiores a los 20.000 dólares por habitante año consiguió alcanzar ese estatus teniendo un stock es decir, una cantidad de mujeres que fueron madres antes de los 20 años mayor al 10% Argentina hoy está en 11 es decir, está en las mejores condiciones y si hay continuidad de la prevención del embarazo adolescente obviamente eso sería un empujón desde el modelo, digamos de la teoría del capital humano para salir de la pobreza en muchos casos y para aumentar la competitividad del país en su conjunto es decir, el embarazo en la adolescencia tiene un costo macro tiene un costo para el país tiene un costo muy alto Argentina lo ha conseguido reducir bastante a través de la experiencia del Planenia y lo ideal sería que pueda mantener esto para darte solamente un número digamos, el embarazo en la adolescencia representa en Argentina un gasto en atención médica de alrededor de 200 millones de dólares por año y una pérdida de recaudación de impuestos de alrededor de 66,5 millones 66 millones y medio de dólares por año entonces, en la medida en que consigamos continuar reduciéndolo vamos a aumentar la recaudación fiscal y a reducir los gastos del Estado es decir, la competitividad del país mejora y lo que es más importante todavía es que el peso más grande del embarazo adolescente lo pagan las madres adolescentes y sus hijos los dólares que ellas piden se cortó un poquito la comunicación me decías el último trabón si por favor podés repetirlo te decía quienes más padecen el costo de oportunidad del embarazo adolescente son las madres adolescentes que quedan perjudicadas en el mercado laboral que discontinúan sus estudios y pierden alrededor de 567 millones de dólares por año en Argentina a eso se agrega lo que pierde el Estado que es lo que te comentaba antes 200 millones de dólares en atención médica y 66 millones de dólares en renuncia fiscal es decir, en pérdida de ingresos para el Estado de recaudación fiscal prevenir el embarazo adolescente además de ser un justificado motivo desde el punto de vista de los derechos es también una inversión una óptima inversión para el desarrollo económico y social del país ahora de economista a economista o sea, ¿qué pasó entonces? si en cierta manera el plan ENIA lo que nos hacía era evitarnos una erogación de gasto por lo que tengo entendido o por lo que te estoy siguiendo entonces si es así y además tiene para mi gusto lo más importante el efecto positivo humano en cuanto a evitar niñas madres o adolescentes que no interrumpan el desarrollo de su vida o que queden fuera del espacio laboral ¿qué fue lo que sucedió? porque por ejemplo en el caso de las personas que bajaron sus contratos estamos hablando de un promedio de 200.000 pesos por mes me decía recién Juan Carlos Escobar que estuvo trabajando hasta marzo del 2024 entonces lo que más me importaba era de economista a economista ¿qué crees que pudo haber sido en este sentido? bueno en términos fríos insisto yo entiendo que no se va a cancelar el plan que lo que van a hacer es reformularlo y desde el punto de vista de la evidencia de la cual yo dispongo lo que genera un impacto es la educación sexual y el acceso a anticonceptivos yo no puedo decir en qué medida las consultoras que dejaron desempleadas ayudaban o no ayudaban a reducir el embarazo adolescente es cierto que hay evidencia absoluta de que el plan funcionó no tengo la menor duda de eso el plan funcionó porque las estadísticas vitales muestran que cada vez hay menos nacidos de madre adolescente y en las provincias donde funcionó el plan mucho menos que en las provincias donde no funcionó con lo cual digamos es contundente que el plan funcionó ahora yo no sé si lo que ayuda son los contratos de las consultoras en las provincias o es el acceso anticonceptivo o las dos cosas o probablemente sean las dos cosas dentro de lo que pudo o lo que pude leer ¿no? del programa o del plan Enea fue justamente en el 2015 donde tuvimos un pico de embarazos adolescente y después hablando con el doctor nos explicaba la baja importante que tuvo casi de un 50% veníamos con números de embarazos en un 37% de adolescentes menores de 19 20 años 37 por mil no por ciento 37 por mil perdón sí 37 por mil a mí me gustaría que nos puedas explayar lo que lo que sucede con 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 el plan Milena si podés explayarte Milena es un modelo econométrico que desarrollamos para justamente para medir eso para medir el costo que tiene el embarazo adolescente en los países en el momento en el cual el gobierno argentino decide que va a incorporar una política el entonces presidente que era Mauricio Macri dijo bueno yo estoy dispuesto a incorporar la política si me demuestran cuánto rinde la inversión que vamos a hacer entonces primero desarrollamos un modelo para medir eso para medir por cada dólar que el que el estado invierte cuánto le vuelve al país tanto al estado como a la sociedad y la relación es uno en 46 es decir por cada dólar que invierte el estado en prevenir el embarazo adolescente el impacto es de 46 dólares probablemente no haya legalmente ningún tipo de inversión que tenga tanto retorno hoy creo que prevenir el embarazo adolescente le gana las cripto como inversión para el desarrollo de un país alto título me dejaste alto título me dejaste y lo segundo era mostrar justamente el costo de oportunidad que tiene en el caso de Argentina funcionó y de hecho cuando cambia el gobierno y asume Alberto Fernández mantienen la política y eso es notable porque en la historia por lo menos en mi historia es muy raro que en Argentina una política que comienza un gobierno peronista la continúa un gobierno no peronista y viceversa y sin embargo en este caso no solamente se continuó una política que empezó con el mismo nombre con gran parte del mismo equipo sino que se la potenció por eso quiero tener esperanza de que también va a suceder ahora ahora en otros países porque el modelo Milena para medir el costo del embarazo adolescente ya lo implementamos en 16 países nos sirvió para persuadir a los gobiernos que valía la pena para el desarrollo del país invertir en prevenir el embarazo adolescente el embarazo adolescente es de los problemas de salud reproductiva el más importante en América Latina y el Caribe nosotros tenemos niveles de desarrollo económico y niveles de desarrollo social muy por encima de lo que corresponde digamos o sea tenemos en realidad estoy diciendo mal tenemos un embarazo adolescente muy por encima de lo que corresponde para los niveles de desarrollo económico y social que tienen nuestros países es decir deberíamos tener mucho menos embarazo adolescente Argentina consiguió eso que es casi un 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 éxito mundial es decir hubo otros países que consiguieron esas reducciones pero en Argentina creo que hay dos fenómenos interesantes el primero es este que mencionaba de la continuidad con el cambio de gobierno y el segundo es que fue en periodos de contracción económica digamos es decir esto sucedió durante cinco años de una situación económica muy difícil porque en general los grandes logros en este tipo de resultados sociales se dan en momentos de bonanza no fue el caso de Argentina lo cual demuestra que el caso es replicable y bueno de hecho ahora estamos trabajando con Brasil que va a replicar el modelo y va a incorporar tres millones y medio de implantes a adolescentes durante el gobierno Lula estamos hablando con Federico Tobar asesor global en sistema de salud y financiamiento del Fondo para las Naciones Unidas y fue parte del plan ENIA Federico si como economista no sé si tuviste la posibilidad de ser parte en algún momento de una mesa que digan bueno a ver cómo podemos reestructurar este programa porque según los números que tengo acá desde fuentes de prensa de gobierno de Nación se finalizó el contrato de 619 consultores por 1.100 millones de pesos en el marco del rediseño del plan ENIA que van a comenzar a revisar los requisitos de inscripción también de cómo eran estos planes estos consultores que tenían un promedio de 200.000 pesos muy importantes en lugares como el Chaco en Impenetrable o en Misiones si tuvieses que tener la posibilidad de dialogar con quien son parte del Ministerio de Salud de economista a economista para decir che mirá estás justamente bajando las criptomonedas o ojo con esto ¿qué le dirías? Bueno hay dos cuestiones que me parecen centrales la primera es que por economía de escala la adquisición de los insumos es decir de los anticonceptivos es más conveniente mantenerla centralizada es decir es más fácil comprar bien comprando comprando para mucho que comprando para pocos es decir se pulveriza el poder de compras y yo le digo a cada municipio o a cada provincia que compren eso ha sucedido en Bolivia por ejemplo donde se descentralizó la compra de los anticonceptivos entonces cada municipio sale a comprar y la diferencia de precios entre los que compran caros y los que compran baratos es alta entonces entonces conviene mantener la adquisición de los insumos centralizada o armar algún pool de compras digamos eso es simple economía de escala digamos lo segundo es lo que viene incorporando el Banco Mundial y otros organismos de crédito en los préstamos para entidades federativas digamos para países que son federales es que las jurisdicciones que asumen compromisos firmen un convenio programa con el gobierno central entonces si el gobierno central les descentraliza un recurso digamos un monto determinado les responsabiliza sobre la implementación de la política pero hay un acuerdo sobre qué metas se tienen que lograr en algunos casos lo harán con consultores o consultoras en otros casos lo harán contratando una ONG en otros casos directamente lo harán las escuelas etcétera digamos hay diferentes modelos de intervención y un país grande como Argentina podría admitir diferentes modelos de intervención pero lo que tiene que haber es un convenio en el cual se garantice que Jujuy Salta La Rioja Catamarca Santiago del Estero cumplen con determinados requisitos eso es lo que en salud se llama el modelo rector es decir tiene que haber un director de orquesta que diga bueno todo tiene que cumplir por lo menos con esto si no lo que terminamos haciendo es que unos avanzan y otros retroceden o unos tapan con el codo lo que los otros escribieron con la mano básicamente es eso impecable gracias por atendernos y ojalá que se pueda reestructurar y que no impere esta cuente donde aniquilamos todo para volver a empezar lo más importante esto que decías en una política pública que empezó en el 2018 continuó y se profundizó en momentos complejos del país bueno cuando no tuvimos momentos complejos del país no cuando no Federico Tobar gracias por atenderme gracias por responder tan rápidamente al pedido de nota gracias por estar acá en tercer tiempo un placer gracias hablamos con Federico Tobar asesor global interesante en todo lo que tiene que ver economista hacia otro economista te habló de números porque me parece es un acá hay un oído que continuamente reclama la productividad es productivo o no productivo bueno esto es una política pública que fue productiva económicamente y humanamente ojo atención es mirada por el resto de los otros países de Latinoamérica por el éxito que tuvo no sé a quién le puede llegar a incomodar poder trabajar para que existan menos niñas madres que de los otros